Esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor de mexicanos. Este viernes 24 de febrero, día de la bandera, desde la explanada de la presidencia municipal de San Miguel de Allende, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Zinuer Rodríguez Vallejo, el comandante de la 16ª Zona Militar, Enrique García Jaramillo y el presidente sanmiguelense y Mauricio Trejo, encabezaron la ceremonia de incineración y abanderamiento de escoltas de 28 escuelas y de cuerpos de seguridad. Mauricio Trejo destacó que la bandera de México es el más preciado de los símbolos patrios, nos da sentido de pertenencia y genera buenos ciudadanos con responsabilidad social, con respeto a la democracia y al estado de derecho. A nombre de la comunidad educativa, la estudiante de la telesecundaria urbana 511, Ariel Hernández, reconoció el alto valor cívico que promueve el gobierno municipal sanmiguelense, al mencionar gracias al alcalde Mauricio Trejo por ser pieza clave en la recuperación y fomento de valores cívicos en nuestro San Miguel de Allende. La bandera es mucho más que un estandarte, es la proyección gráfica de lo que ostentamos ser como sociedad mexicana. A este acto cívico también asistieron Teresita al niño Jesús Luna, secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Judicial del Estado de Guanajuato, Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación de Guanajuato, Francisco González Mena, coordinador del Colegiado Nacional de Negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Raúl Espinoza Alonso, secretario general de la sección 13 del CENTE, Juan Rigoberto Macías, secretario general de la sección 45 del CENTE, Juan Rendón López, delegado regional 1 de la Secretaría de Educación de Guanajuato y miembros del Honorable Ayuntamiento, funcionarios estatales, municipales y autoridades académicas. Resaltando los altos valores cívicos, la administración municipal sigue reafirmando el patriotismo entre los habitantes de San Miguel de Allende. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.